Cun Agüero sufrió una mini arritmia mientras hacía un stream junto a Ibai Llanos. Oye. Sí, pero no es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante. ¿Sabés que sí? Eh, Cuny, son las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Se bajó? Uf, creo que... ¿Qué pasa? Creo que me agarró una mini arritmia. ¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico? No, no, no. No, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar. Mandaría la señal, porque por ahí capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar, pones aceleración del ritmo cardíaco y manda la señal. La mierda que me quedo sin batería. Pero fue raro, ¿eh? Fue raro. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres que vayamos al médico? ¿Para qué? No, no pasa nada. Ahora me va a decir. O puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se bajó. No lo sé. Bueno, esperamos entonces a lo que te ponga ahí. Vamos a esperar. Ya se lo mando y me va a decir. Qué raro. Viste que me quedé medio raro, ¿no? Sí. Porque sentí algo como que... Raro. Fuera de circuito. Pero yo creo que no... Fue como rara la situación, ¿viste? Como que fue un... Un... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Entendés? Media como... Pero no fue fuerte. Suave. Sí, fue suave. Sí. Pero habrá llegado 115, 120. ¿Entendés? Ahora, ahora que te lo digas. Claro. Y si me estoy muriendo. Cerramos directo. Ahora cerramos igual. Pero no pasa nada. Pero la gente quiere esperar. Por ahí capaz que... Están borrachos, dice este. No, no, gente posta, ¿eh? Podemos esperar. Y capaz que el médico me dice, sí, ¿sabes que sí? Tuviste... Pero ¿cuándo te diga eso? No, se lo mando y se fija rápido en su computadora. A ver. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Pero por eso digo, porque la otra vez me agarró. Y por suerte fue una arritmia que nada que ver la que tuve. O sea, que sin importancia. La que yo tuve es diferente. Yo me doy cuenta cómo es. O sea, ¿te das cuenta cuando es la tuya u otra? Es que depende. Para mí el corazón te ha hecho mierda, ¿viste? Este es una bolsa de papa. También tienen que abrir y sacar. Y ver el corazón y... Pero te encuentras bien por lo general, ¿no? Tirarle agua, así, ¿viste? No sé cómo lo limpian. Agua y que lo limpien y... Y que esté como nuevo. Habría que hacer una limpieza. Como cuando te limpian, ¿no? Bueno, igual le voy a mandar, ¿eh? Capaz que... Capaz que... ¿Lo tienes en WhatsApp igual o no? ¿A quién? Ah, sí, ahora le mando, sí. Para que le escribo porque sentí algo. Sergio Agüero asustó a todos ayer durante una transmisión de Twitch junto al streamer español Ibai Llanos. El ex delantero del Barcelona, que tuvo que dejar el fútbol en noviembre de 2021 por problemas cardíacos, sufrió una miniarritmia en vivo, como él mismo la definió. Mientras hablaban de Gerard Piqué y su polémica novia, el Kun dejó de hablar y empezó a tomarse el pecho. En ese momento, Ibai Llanos lo miró preocupado, dándose cuenta de que algo extraño estaba pasando. Y le preguntó si se sentía bien. El ex delantero del Barcelona sufrió una miniarritmia, como él mismo lo definió, y utilizó su celular para chequear su salud. Cabe recordar que a raíz del problema cardíaco del Kun Agüero, se le implantó un chip con el cual un médico desde Argentina monitorea el corazón del exfutbolista. Y en caso de que salte alguna alarma que indique algo fuera de lo normal, se le dará aviso instantáneamente. Ya que el médico tiene control durante las 24 horas del día. Ibai, llévalo al médico. Está raro el Kun. No gente, estoy bien, pero igual es verdad, ¿eh? ¿Y si estoy raro? A ver, esto es lo más surrealista que he visto. ¿Qué dice? Mi papá es médico, ¿qué? Le escribe Ibai al cardiólogo. Hola amigo, ¿estás? Un capo. No, pero estoy bien. Ah, me tengo que tomar. Por cierto, ¿tenés agua ahí? Porque tengo que tomar esta pastilla. Acá, 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 mirá. Listo. Yo creo que es la pastilla, ¿eh? Lo voy a tomar después de comer, por las dudas. Sí. Y porque algo tengo que comer. Bueno, eso porque estuvimos hablando de... Eso porque pensamos mucho. Yo creo que si pensamos menos, capaz que no me agarra. O no, o no, gente. Claro. Y si fue una señal, ¿no? O capaz que es porque no comí. Sí, vamos a comer. Yo creo que debe ser eso, capaz que... Sí, vamos a comer. No, pero estoy bien, ¿no? Mira. Sí, sí, pero es tarde, es tarde. ¿Vos me ves raro? No, no, no. Te veo bien. Puede ser, ¿eh? Qué raro que no llega bien la señal, ¿no? Pero debe ser por... Ahora ponemos Wi-Fi de última, ¿no? Sí, ponemos, ¿no? Claro. Bueno, gente, nos vemos. Y bueno, Ibai, mañana le comentás. ¿Qué me dijo el médico? Mañana, mañana le comentamos. Mañana le comentó. No, comentalo vos. Ah, vale, vale. Mañana lo dirás. Si haces stream, claro. ¿Qué pasó? ¿Llegó? Ahí está, ahí llegó. Bien, perfecto, listo. Ahora pone listo, pone listo. Ya está, listo. Ahora llegó. Buenísimo. Ahora lo tiene que ver el médico. No, 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 no